Los problemas no dejan tranquilos a los cremas. Luis Yontop, arquero de universitario, dio positivo en el examen de antidopaje que se le practicó tras el partido de Copa ante Paranaense. Al arquero se le encontró esteroides anabólicos, sustancias prohibidas por la Connebol, que además no fue dedicada por el club. La sanción mínima en este caso es de un año. La administración está a la espera de la contraprueba que se realizará en Colombia tras solicitud del arquero. Por el momento, la dirigencia suspendió el bolero y todo el plantel pasará pruebas de antidopaje para no llevarse más sorpresas.